Ahora salto aquí como si fuera a caer ahí, y lo modifico. El pueblo es bueno. ¡Joder! ¡Joder! Esto lo culpable tiene es este que se ha quedado aquí. Esto es lo que os digo yo, ¿ves? Es que no ha contado ni asistencia, tío. Es que ni asistencia, compadre. Y le he dado un segundo antes que lo matara al otro. ¡Me están disparando! ¡Granad! ¡Me han disparado! ¡Me disparan! ¡Derribé a un enemigo! ¡Acabé con un enemigo! ¡Me están curando! ¡Ese era el último de ellos, colegas! ¡Ya he renacido! ¡Te mueres otra vez! ¡Recargando! ¡Me estorba! ¡Recargando mis escudos! ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! Es que no tengo todavía ni para regenerar mis escudos, tío. Aquí no hay una mierda, colega. Aquí hay una caja. Casco, esto, botiquí, bueno, este tiene de todo. Gracias, hombre. Tu cuerpo me ha servido para mi supervivencia. ¡Ellación y asiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atención, tenemos una nueva parca! ¡Cuidado! ¡Hay una nueva parca! ¿Alguien ha pasado por aquí? ¡Oiga! ¡No esperes, me digas tú! ¡Zoya, lo sé yo! ¡No esperes, me digas tú! ¡Está en la triple! ¡Claro, es que ha resucitado a los que estaban aquí! No nos había visto que se había escuchado el avión. Tengo chica, sí. ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Nueva parca! ¡No por mucho tiempo, tío! ¡Más rápido! ¡Más, más! Aquí hay un amigo. ¡Con cohetaje! ¡Perfecto! ¡Contacto con amenaza! ¡Me están disparando! ¡Disparando! ¡Habrían derribado, pero estoy viva! ¡Suscríbete! ¡No, otro pelotón! ¡Más rápido! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vamos, estoy haciendo daños por aquí. Me han derribado. Allí hay un enemigo. Allí hay un blanco. Voy a atacar. Y yo aquí parado. Tienes suerte de que me caigas bien. Voy a agradecerle desplegando un rol médico. Tranquilos, tengo la bandera de nuestro compañero. Me estoy curando. Hijo de puta este. Espero que se le acabe ya. ¡Oh no! ¡Otro pelotón! El último del pelotón ha caído. Tío, no tengo a curarme. Necesito energía. Estoy muerto, tío. No puedo curarme. Voy a intentar a ver si... Esta caja tiene algo. Un escudo. Me cago. ¡Y la polla! ¡Me te tomas por culo, hijo puta! ¡Oh no! ¡Más enemigos derribados! ¡Me están disparando! ¡Amenaza cerca! No, me mata Uff, daño No me deleito en el título A esto lo llamo yo fiesta Traje comida casera Puto gordo Deja de comer, coño Salta ya, coño Se perdía Allí, ¿dónde? Pues tienes que hacer Aprovechad que estoy aquí El anillo se está cerrando El anillo se mueve, colega Sigamos adelante No estamos solos Atención, primera salida Oh, búñate Granada de fragmentación lanzada Primera ilícita Por suerte, no es de los nuestros Me han visto, moviéndome Granada enemiga Estoy recibiendo daños Por aquí hay un rival Me han derribado Lanzándole tu estrella Somos tú y yo Vamos Me han dado Creo que no te venían madura, coño Me han visto Moviéndome Amenaza Está aquí mismo Busquemos una posición ahí Eliminado Eliminado a un enemigo Está aquí mismo Venaza cerca Eliminado a un enemigo 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 ¿Qué pasa? El gordo este es más lento que el caballo armado. Se ha lanzado un pack de supervivencia. No tengo ni espacio. La única forma de salir de aquí con vida es coger esa mierda. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema que se han disparado por un Franco. así que es lo que hay como está esto de lejos bastante todavía y cuanto más rápido lo llevo que esto está cayendo de donde mismo estaba antes me dieron par pelo y y y y y y y y y ¡Amenaza cerca! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Coño! ¡Nunca podrán atravesar esto! ¡Recargando escudos!